No basta solo con cantar, no basta solo con decir suficiente Solo con sol es necesario morir No basta solo con soñar No basta solo con pedir suficiente Solo con querer hacer es necesario morir Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar Dame tu vida, quiero vivir solo para ti Dame tu vida, resucítame en ti Yo quiero vivir solo para ti Santo es el Señor Digno de adoración Mi corazón ofrezco a ti Santo es el Señor Santo es el Señor ¿Qué tal los saludos? Mi corazón ofrezco a ti